No se escuchó, pero lo hizo. Por lo menos lo llamó a Ramón. Lucio Dupuy es el nene masacrado por la mujer que lo parió, es decir, la madre, y la novia de la madre, Abigail y Magdalena. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, llamó hoy a Ramón Dupuy, al abuelo de Lucio. En un ratito voy a hablar con Ramón. El martes, mientras el país debatía algunas otras cuestiones, también tan trascendentes como esta, le pedíamos esto al señor presidente de la Nación. Yo no sé si estaba mirando el programa, si alguien le dijo, si no se escuchó, no sé. Pero por lo menos lo llamó a Ramón. Y esperemos que la ley Lucio sea realidad y tenga la sanción que le falta en la Cámara Alta, en Senadores. En un rato voy a hablar con Ramón. Magdalena y Abigail, madre y pareja, imputadas por un homicidio brutal a Lucio, declararon en el juicio oral y público que se cierra el 2 de febrero, cuando se conozca el veredicto. Las audiencias ya terminaron. En exclusivo, voy a comenzar a repasar, trabajo de producción de Nabuel Suárez, que obtuvo toda esta información. ¿Qué es lo que dijeron las mujeres acusadas? Estas, estas que tenés acá, de este crimen atroz, abominable, del cual hay un silencio que hace ruido de un sector importante de organismos de derechos de las personas que piensan iguales. Porque no son los organismos de derechos humanos, porque los organismos de derechos humanos son para todos. Si los tenemos, voy a empezar a repasar qué es lo que declararon Magdalena y Abigail, madre y novia. Ah, que están detenidas en San Luis en un penal adecuado para ellas, con un trato absolutamente preferencial. Incluso prácticamente que viven juntas y mantienen la misma relación de pareja que tenían en libertad. Intramuros mantienen la misma relación que tenían afuera cuando mataron a Lucio. ¿Dónde mataron a Lucio? Tiene un trato preferencial porque el servicio penitenciario de aquella provincia teme que las maten. ¿Quién? Las otras reclusas. ¿Por qué? Por el trato abominable y lo que hicieron con Lucio. Abigail Páez es la novia. Es decir, la pareja de Magdalena, que es la madre. Esta ridícula, con el pelo de Newells, esta mujer lesbiana que anduvo fumando porro por Córdoba y demás, se habían abandonado a esta criatura, declaró en el tribunal oral esto. Entre otras cosas, escuchen, por favor. Me voy a cruzar de este lado. Perdóname, Emilio, querido. Así lo tengo más de frente, si se puede. Abigail Páez dijo, cuando llegué lo vi a Lucio, que se estaba mandando un moco. Se estaba mandando un moco. ¿Qué sería un moco, señora? Estaba jugando. ¿Qué estaba haciendo? Se la portaba mal. Bien. ¿Estaba portando mal? Bueno, nenes se portan mal o no. Se estaban mandando un moco. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias patadas en la cola. Antes que nada, vamos a suponer que esta mujer no está acusada del crimen de nadie y que hoy Lucio está con vida. ¿Qué carajo es esta mujer para tomarlo del brazo y pegarle varias patadas? ¿Quién es? Yo padre de Lucio. Cristian, te mando un abrazo enorme, Cristian. Cristian Dupuy, que es el viejo. ¿Por qué tienes que tolerar que esta mugrienta, que era nadie, porque no era ni la madre, agarrar al nene porque se mandó un moco por tomarlo del brazo y le pegara varias patadas? ¿Quién es para pegarle varias patadas? Vos dirías, y la madre también, es cierto. La madre tampoco debe pegarle, correcto. Pero está bueno. ¿Quién es? ¿Quién es usted para pegarle a un nene? ¿Quién es? Nunca se le puede pegar un nene, ¿no? No. ¿Está claro? No. Pero mucho menos una persona que no tiene ningún tipo de ascendencia sobre la criatura. Es la novia de la sucia de la madre, la otra sucia. Sigue declarando. Ah, primero, reconoce que le pegó. Había una estrategia judicial que ahora voy a contar. Reconoce que le pegó. ¿Está bien? Sí. Dice también, todo trabajo en Abuel Suárez, que ahora lo vamos a escuchar. Fue todo muy rápido. Le pegué y no me di dónde. Ah, no me dió dónde. ¿Dónde le pegó? Ah, no, no sabe dónde le pegó. Le pegué y no me di dónde. No sé, no sé por qué tampoco. No sabe por qué le pegó. No sabe por qué. No sabe ni dónde, ni por qué, ni midió la fuerza de la patada. Imaginate que Lucio tiene cinco años. Lamentablemente, Lucio, ya estaba acostumbrado a que estos seres siniestros le pegasen. Porque durante un año y medio se cree que le pegaron y lo torturaron. Sé que lo lastimé. Me di cuenta en el momento. Intenté remediarlo. Lo lastimó. Intentó remediarlo. ¿Cómo intentó remediarlo? Fíjense lo que dice la ridícula esta. Dame más. Dame más de Abigail Páez. Lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Lo tiró a la ducha. Exactamente probable que... Si es cierto esto que está diciendo la mujer, porque hay una estrategia alrededor de todo esto. Exactamente probable que a Lucio lo haya dejado sin vida a las patadas en la ducha. Ahora se lo voy a contar. Él me quería decir algo pero no le salían las palabras. Se bañó parado. Se bañó parado o estaba muerto. Están escuchando, ¿no? Voy de nuevo con esta. Lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él me quería decir algo pero no le salían las palabras. Se bañó parado. Imagínate la paliza que le pegó. Seguí. Esto declaró Abigail Páez. La novia. Sigue. Como vi que se estaba desvaneciendo. Lucio estaba desvaneciendo. Imagínate la paliza que le debe haber pegado esta mujer. Imagínate. Yo sé que es muy duro. Ahora a las 9 y 8 minutos, un día viernes, imaginarte esto en tu casa. Pero ¿sabes por qué hay que contarlo con pelos y señales, con letra de molde? ¿Sabes por qué? Para que no vuelva a pasar. Y para que estas mujeres, lesbianas o que se acuestan y duermen con termotanques, a mí me da absolutamente lo mismo. O besan calefones, a mí me da lo mismo. No lo vuelvan a hacer. Y no tengan un trato preferencial. ¿Escucharon lo que estoy diciendo? No tengan un trato preferencial de les chiques. Porque les chiques le dieron un trato preferencial a les asesines. ¿Se entendió esto o no? Bueno, los organismos de les chiques y les pibis le dieron un trato preferencial a les asesines. ¿Se entendió, no? Sigo. Como vi que se estaba desvaneciendo, lo saqué de la ducha, lo tapé con un toallón y lo senté en la cama. ¿Qué quiere decir a Villarpa y se ubica en la escena del crimen y reconoce que le pego? Es decir, está pero... ¿No? Hasta la coronilla, digamos, en el punto de vista penal. Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo, escucho un golpe y cuando vuelvo lo veo que está tirado en el piso, sin reacción, de cara al piso. Es decir, si es todo cierto lo que está diciendo, Lucio se cae y queda boca abajo con el rostro contra el piso. Vos me decís, pelado, no, no lo cuente esto porque está mirando Ramón, el abuelo. Está mirando Cristian, el padre. Está mirando la abuela, la mujer de Ramón. De Ramón. Les voy a decir una cosa. Ya lo escucharon ellos. Ya lo escucharon. Y ya lo saben. Ya lo escucharon. Sigue diciendo, ni siquiera había apoyado las manos. O es decir, Lucio cayó con la cara al piso y nunca pudo apoyar las manos para amortiguar el golpe. ¿Correcto? Cae con la cabeza contra el piso. Fíjense lo que hace la mujer. Lo toqué con el pie para ver si reaccionaba. Así lo tocó con el pie. Che, no sé cómo se ve el perrito que está en el piso. Lo tocó con el pie. Che, a ver, reaccionás. Con el pie. Y vi que no se movía. Entonces me acerqué y lo di vuelta y lo puse boca arriba. A un perrito no tenés que hacer eso tampoco, ¿no? Que queda claro, ¿no? A ningún ser vivo, ¿no? Pero uno a veces entiende, qué sé yo, qué sé yo. Estás comiendo, tenés a tu perro o a tu perra en el, qué sé yo, en el piso. Y qué sé yo, lo acariciás con el pie y vos lo movés con el pie, ¿no? El él estaba tirado en el piso, probablemente muerto. Y la mujer, para ver si vivía, lo tocaba con el pie. Lo corría con el pie. Lo dijo ella, no lo digo yo. Le intenté hacer RCP. Reanimación cardiopulmonar, ¿no? Por si uno lo sabe. No sé si lo hizo bien o mal porque no sabía cómo hacer la maniobra como correspondía. Hay una explicación que me dio Nahuel Suárez fuera del aire. Después lo vamos a escuchar a Nahuel, que hizo todo este trabajo periodístico. Toda información que consiguió él. Me explicaba Nahuel con muy buen criterio. Que ellas van a tratar de hacer pasar en el juicio. O quieren tratar de demostrar que toda la parte toráxica está quebrada producto de la maniobra de RCP, no de los golpes. Me lo contaba Nahuel. En ese momento, después del RCP, después de que lo corriese con el pie y todo eso. Lo alcé ahí y traté de ponerlo en mi hombro para que estuviera bien, bien acomodado. En ese momento él vomitó. O sea, si vos seguís hasta acá, quien lo cagó a trompadas, a patadas y lo golpeó, es la novia. En ese momento él vomitó. Obviamente estaba muerto ya. Estaba Lucio acá. Sigo. Lo llevé a la salita, llegamos al hospital y me dijeron que había fallecido. Esto no se condice con lo que dijeron a los médicos. Porque los médicos le dijeron otra cosa, que se había golpeado, que se había caído de la cama. O decir, estas mugrientas mintieron. Nunca en mi vida vi una situación así. No quise matarlo ni lastimarlo. Claro, no quiso matarlo ni lastimarlo, pero no midió la fuerza con la cual le pegaba. Y tampoco en dónde le pegaba. Pero no quiso lastimarlo. No sé qué me pasó. Me enojé él porque él estaba haciendo cagadas. Y yo te diría... ¿Y vos quién carajo sos para enojarte porque él estaba haciendo cagada? Che, David Páez, ¿qué carajo sos vos para enojarte? ¿Quién sos? ¿Estás legitimada por quién? ¿Por qué? ¿Qué ley te legitima vos, pedazo de basura? ¿Quién? Si no es ni la madre. ¿Quién la legitima a esta mujer para enojarse con un unito porque estabas haciendo cagadas? Si vos no tenías ni la guarda nada de la criatura esta. ¿Por qué? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Hay una explicación de esto. Ahora voy a ir con lo que declaró la madre, Magdalena. Me la dio un abuelo y ahora lo voy a escuchar, abuelo. Y ya voy a ir con Ramón Dupuy, que hoy habló con el presidente de la Nación. Bueno, por fin, ¿no? Hasta ahora hay un homicidio triplemente agravado, por la alevosía, en concurso por la violación. Y además, ¿sí? Por el parentesco, por la consanguinidad a la madre. Esta mujer quiere hacer ver que lo mató ella y no la madre para sacar a la madre de la situación agravada del homicidio. ¿Correcto, Nahuel? Sí, correcto. Me lo explicaste vos. Doctor Sacker, ¿correcto o no? Sacarse ella también. Sí. ¿Por qué? Porque el aceptar la culpa de ella lleva a que la calificación sea homicidio simple para ambas. Claro, exactamente. Entonces baja. ¿Sí? ¿Está bien? Va, se va a 25 años y no a 50. Sigo. La fui a buscar a Magdalena. Magdalena es la madre. Acá la tenés a la madre. Esta es. Esta es la madre. Esta es Ridícula 1, con el pelo como en de Neubel, con el de Santa Fe, Ridícula 1. Asesinador, Ridícula también esta. ¿Sí? Magdalena Espósito, ¿no? Espósito es el apellido, ¿no? Sí. La fui a buscar a Magdalena y no le dije que estaba muerto su hijo. Sé que hice malas cosas. Reconozco, claro, reconozco que hice malas cosas. Que se le daba un correctivo cuando él hacía cagadas. Sé que hice malas cosas. Reconozco que se le daba un correctivo cuando él hacía cagadas. ¿Quién sos vos para dar un correctivo a un nene cuando hacía cagadas? Yo creo que ni la madre se lo tiene que dar. Pero es la madre, ¿no? ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos para dar un correctivo a un nene? Imaginate el padre escuchando esto en el juicio. Vos sos el papá y estás escuchando esto en el juicio. ¿Qué? Tenés que contar hasta mil para... Perdón, no lo debería decir en telés. Para romperle un garrote en la cabeza. Hasta mil tenés que contar. No lo haga, por Dios. Porque estaría cometido un delito. No lo haga. Porque hay que clamar justicia, no venganza. Hasta el día de hoy los organismos de derechos de los delincuentes y de las personas que piensan iguales que ellos todavía no han emitido comunicados ni palabras alrededor de todo esto. Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada, es nada. No hay organismos de derechos humanos que haya condenado esto ni que haya condenado la visita de Maduro que viene el martes el dictador venezolano que viene el martes a Argentina. De ninguno de los dos temas. Es decir, tienen dolor selectivo y tienen derechos de acuerdo a las personas que piensan como ellos. Si piensan diferente, para ellos no hay derechos humanos ni nada. Sigue Abigail Páez declarando en el juicio, oral y público, cuya etapa ya se cerró, queda solamente el veredicto y será el 2 de febrero, ¿no? Sí, correcto. No lo cagamos a palo todos los días. Ah, no lo cagaban a palo todos los días. Y no lo violábamos. Claro, si yo te digo, che, escuchame una cosa. Yo a mi hija no le pego todos los días. ¿Qué quiere decir? ¿A alguno sí le pegás o no? No le pego todos los días. ¿Qué le pegás a alguno? O sea, le pegaban, no todos los días. Pero che, mirá que bien, todos los días no. Le pegaban lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 le pegaban. Bien, bárbaro, buenísimo. Che, Abigail Páez, bárbaro, ¿no? No, todos los días no, ¿eh? Martes y jueves. Los fines de semana le damos libre a Lucio, que teníamos que ir a la marcha del pañuelo verde. Teníamos que ir los fines de semana, entonces ese día no le pegábamos. Dame uno más. Lo amaba y lo extraño mucho. Pienso mucho en él y le hablo mucho con él. Ah, anda cagada. Ah, perdón, perdón. Perdón. Sinismo te quedás corto, ¿no? Declara la madre. Vamos con Magdalena a lo que dice la madre. Magdalena Espósito, la madre. ¿Qué madre? La que lo parió, ¿no? Espósito de apellido, Magdalena. Un policía me dice que Lucio había fallecido. Yo no entendía nada, no lo podía creer. ¿Qué hace ella, Magdalena? No se ubica en la escena del crimen. Me explico. Hay toda una estrategia acá. No se ubica en la escena del crimen. Me avisaron. O sea, yo no lo maté. ¿Está bien? Pero vamos a contar qué dicen los peritajes. Que no condicen con lo que ellas declararon. Un policía... Bueno, yo cuando me fui a mi casa... Ahí está bien, gracias, gracias, chicos. Un policía me dice que Lucio había fallecido. Yo no entendía nada, no lo podía creer. No lo podía creer. Sí. Yo cuando me fui de mi casa, lo saludé. Y él estaba bien. Lucio estaba con vida. Claro, se va y lo deja al cuidado de Páez Abigail, su novia. Ya ahí está todo mal. Che, está todo mal ahí. Está todo mal. El padre no lo podía ver a Lucio y se quedaba al cuidado de la novia. ¿Qué sociedad es esa? ¿Cómo podemos naturalizar esto? No naturalicemos esto. Vos, padre, que estás en tu casa. ¿Querés no ver a tu hijo y que a tu hijo lo cuide la novia de tu mujer o de tu ex mujer? De verdad te digo, no tengas miedo. De verdad te digo, ¿vos no querés naturalizar eso? ¿A ustedes les parece bien? No estoy hablando de un tema de género. Si fuesen dos hombres me daría lo mismo. Y si fuesen un hombre y una mujer te daría lo mismo. ¿Cómo? ¿El padre no lo podía ver a Lucio y se quedaba al cuidado de la novia? El novio te gusta, me da lo mismo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Que hay que naturalizarlo eso? ¿Porque son dos mujeres? Déjense de joder, ¿eh? Déjense de joder, ¿eh? Déjense de joder con naturalizar estas cosas. El padre no podía ver a Lucio. Le cobraban al abuelo, a Ramón, plata para verlo a través de un Zoom. Eso sí, se quedaba al cuidado de la novia. De la ridícula esa. Sigue Madalena Espósito declarando. Lo veo en la camilla y pregunto qué había pasado. Y me dicen que estaba golpeado. Lucio era un nene feliz y estaba contento de estar conmigo. Yo no creo, señora, que haya estado contento de estar con ustedes porque los peritajes demostraron que durante más de un año ustedes lo cagaron a palo. Así que yo no creo que un nene esté contento con gente que lo caga a palo. Ahora, Nahuel Suárez consiguió toda la información de la entrada al hospital que tuvo este nene. Es decir, eso derriba cualquier lógica. Ayer vi un doctor acá y dijo que lo mataron todos los días, ¿no, Nahuel? Sí. Así que no creo, señora, que haya estado feliz de estar con ustedes. Yo lo vi feliz cuando estaba con el abuelo. Los videos se ven. Cuando estaba con el abuelo Ramón. Yo no vi lo que se veía feliz, el nene. O no, mirá, mirálo, mirálo. Mirálo ahí, mirá qué feliz. Mirálo qué feliz. Mirálo, mirálo, Lucio. ¿Ves? Mirálo. Está con el abuelo ahí. Con la familia paterna. ¿Ves que está contento ahí? Estaba alejado de los dos monstruos. Monstres, monstruos. Así, en el inclusivo. Con el abuelo estaba seguro. Ahí lo tenés. Mirá contento. Se lo ve contento. Sigue, madre, mirá. Ahí jugando con el abuelo. Ahí jugando con el abuelo. Si tiene audio, si querés, me lo das, ¿eh? Mirá, mirá. Mirá a Lucio con Ramón. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Estaba feliz, Lucio. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué suceda! ¡Otra vez! Es terrible, ¿eh? Ahí estaba feliz el nene, ¿o no? Es un... Es un... Mirálo, no me creas. No me creas, no me creas. Mirá, mirálo. Mirálo. Yo no puedo creer que una jueza no haya visto esto. Y se lo sacó a este buen señor. Sigue declarando la madre. Ahora viola con Ramón. Por más que en este momento ya no esté llorando, dice Magdalena, la madre, me mentalicé para ser lo más fuerte posible. Ya no lloro. ¿No llora mal, nene? Sigue Magdalena. Declarando. Yo Lucio lo lloro en privado. Me parece que es más humano, así que venía a llorar acá adelante de todas estas personas. Ah, de humanidad habla. De humanidad habla esta persona. Mire, señora, yo a usted, por suerte, no la conozco. Yo a su ex suegro, a Ramón, lo vi llorar en público. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Me pareció un gesto de dignidad brutal, de amor. Yo cuando lo vi llorar a Ramón varias veces en una entrevista, me pareció un gesto de amor terrible. Claro. Usted no sabe lo que es eso, ¿no? A mí se me critica ahí al padre, al progenitor, porque la palabra padre le queda bastante grande. Se lo justifica. Mirá vos. Tiene el tupé de criticar al padre. Más hija de puta no se consigue. Estoy muy mal hablado, dígame, discúlpeme. ¿Vos te das cuenta? Que le mataron al nene. Se lo mató la novia y esta. Y el padre encima tiene que escuchar en un juicio oral y público que se lo critique a él. ¿Estamos entendiendo el nivel de delirio de todo esto? Y el Poder Judicial de la Pampa, que hasta el lunes, martes, que nosotros y otros colegas pusimos el tema de nuevo en la agenda, en el tapete, en la pantalla, este canal y otros también. Hicieron todo lo posible para silenciarlo. El principal perito no puede hablar con los medios. Le descontaron el sueldo. Lo conté ayer esto. El Poder Judicial quiso tapar esto. Quiere tapar esto. ¿Saben por qué? Porque parte del Poder Judicial de la Pampa es responsable en el asesinato de Lucio. ¿Y saben por qué también? Porque dos lesbianas caen mejor. Claro que caen mejor que un padre. Claro que sí. A mí me da lo mismo. Pero es más cómodo hablar de dos lesbianas. ¿O no? ¿Quién se va a atrever a criticarlas? Y porque si las criticás, ¡uh! Y estás en contra de... De, no sé, qué sé yo. De los derechos humanos. Discriminar. Yo las critico por asesinas. No por cómo se autoperciben. ¿Saben cómo se autoperciben estas dos? Asesinas. Y si se autoperciben hombres. Porque dicen que una quiere ser hombre. Que sea lo que quiera. Que sea murciélago. A mí me da lo mismo. Que sea lo que sea. A mí me da lo mismo. Pero si quiere ser hombre, ¿sí? ¿Por qué no va a la unidad nueve de la plata? De hombre. ¿No? O a la unidad número uno de Lisandro Olmos. También en la plata. O a Sierra Chica. Ya que se autopercibe hombre. ¿O no? Sí. Claro. Porque está bárbaro. Ah, no. Yo me autopercibo Calefón. Ah, bueno, bárbaro. Entonces no voy al médico. Voy al plomero. O al gasista. No. Yo me autopercibo hombre. Bueno, bárbaro. Sí. Entonces que no se queden en la misma celda con la novia. Mándenla. ¿Eh? Mándenla a la de... A la de Varela. A la cárcel de Varela. A la de San Martín. ¿Cuál es la de San Martín? ¿Cómo se llama la de San Martín? La 47. 47. Bueno, mándenla a la 47 de San Martín. No ha de voto. Mándenla acá cerca del canal. Dice Magdalena. Habla del padre. La responsabilidad era de los dos. Si ellos no estuvieron conformes con el contacto que tuvieron con Lucio es porque no se enmeraron en tenerlo. Vos lo viste el video de Lucio con el abuelo. No se enmeraron en tenerlo, dice. Es decir, estas personas no sienten arrepentimiento por lo que hicieron. Son seres siniestros, delesnables, despreciables. Que una sociedad no merece. Una sociedad no merece convivir con estas personas. No estoy pidiendo la pena de muerte. Pero sí que se pudieron en la cárcel de acuerdo a lo que indica el Código Penal. Que entiendo que es una pena en expectativa hasta 50 años. ¿Correcto, Sáker? Sí, claro. La responsabilidad de los dos. Si ellos no estuvieron conformes con el contacto que tuvieron con Lucio es porque no se enmeraron en tenerlo. Ah, mirá vos. Mirá vos. Y ustedes se enmeraron en cagarlo a trompada. Dame una más. Si yo no puedo creer. Yo, de verdad, lo digo. No, no lo voy a decir. Lo voy a decir después. Dame una. Hay una placa más. Tengo entendido. Ahora voy a hablar con Ramón. Ahora voy a hablar con Ramón. Hoy leí, Cristina se expresó sobre el Poder Judicial, ¿no, chicos? Sí. No tiene nada para decir de esto. No importa esto. De verdad, no importa esto. Doctora. No importa esto. De verdad. Capaz que un tuit suyo, siendo una persona con tanto poder y demás, podría ayudar o no. Se me ocurre. Con tanto poder y tanta importancia, ¿no? Piénselo. Se lo digo con el respeto que me merece la investidura presidencial y vicepresidencial. ¡Gracias!